Es un orgullo poder decir que todas estas madres hoy van a recibir, son las primeras que reciben su jubilación por tarea de cuidado. Es un reconocimiento a esa tarea que todas las madres sabemos que tienen, de cuidarnos desde que nacemos hasta que somos más que adolescentes. Así que es un empuje realmente, no solamente nuestro, sino esto viene también de los legisladores que han caminado los distintos territorios y nos han llevado estos reclamos, estas consultas, qué hacemos con esta gente que tiene entre 60 y 60 años y no alcanza a tener los aportes de ley, los 30 años de aporte. Bueno, y esto fuimos elevándolo a nuestro jefe regional litoral, él lo elevó también a las autoridades de Buenos Aires, Raberta y a nuestro presidente. Bueno, y hoy podemos decir que muchísimas madres van a recibir su primera resolución por tareas de cuidado, que es la prestación. Es una jubilación de ANSES y hoy forman parte de nuestro organismo. Todo comenzó el primero de agosto, ya a los 45 días teníamos prácticamente las primeras resoluciones. De hecho, hace 10 días atrás el presidente de la nación, Alberto Fernández, recibió en Casa Rosada a una de las beneficiarias por provincia. Como decía, continúa tramitándose permanentemente, ya se han otorgado más de 12.000 turnos en la región litoral, que comprende las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, particularmente en la provincia de Santa Fe más de 9.000 turnos, ya de los cuales alrededor de 3.000 ya se encuentran en etapa de resolución. Así que es una cifra importante. Obviamente, todos los días continuamos recibiendo a estas madres que se acercan a nuestro organismo. Un organismo que está dispuesto y con toda la capacidad operativa para recibirlo en materia técnica, pero también en materia de contención. Nosotros no solamente buscamos tener nuestras oficinas abiertas para que vengan a tramitar sus derechos, sino que lo que estamos haciendo con cada trabajador, con cada trabajadora, es abrazarlas, acompañarlas, acompañarlas en el trámite, acompañarlas de los gestos. Las jubilaciones, obviamente, estamos hablando que acceden a las jubilaciones mínimas. Hoy, más allá de eso, lo que estamos haciendo es incluyendo en materia previsional a un montón de mujeres que, de otra manera, por no completar los 30 años de aporte que exige la ley, no hubieran podido acceder a un beneficio previsional.